Música Y bueno, te llegas con tus lágrimas del mundo Que cosas florecen las cicatrices Me borras a los sueños más profundos Con química alquimista es la raíz de Música Y bueno, te llegas con tu sangre mis heridas Que mueres con rumores de marionetas Que ya no tienes más bien de tu sangre Adiós 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 Que ya no tienes nada que morderte Que ya no haces nada con mi frente Que tienes una calle entre tus piernas Y ya no tienes nada que morderte Y ya no tienes nada que morderte Que mueres con el ángel de los siglos Y ya no tienes nada que morderte 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 Y ya no tienes nada que morderte